La influenza virus es una enfermedad muy importante en todo el mundo. Aquí en México sabemos que hay muchas desafíos en el campo, tanto con H5 y H7. El laboratorio alemán Beringer Ingelheim, con su División de Salud Animal en México, presentó a los médicos veterinarios asistentes al magno evento AVECAU 2019, su portafolio de estrategia BTS. BTS somos los servicios de tecnología en vacunación de Beringer Ingelheim. Nosotros estamos convencidos de que no solamente basta con un portafolio de productos biológicos de alta calidad, sino de que hay una serie de variables que debemos de cuidar durante todo el proceso de vacunación. Con esta premisa y el contexto de que la influenza aviar es una afectación prevalente en la avicultura nacional, el facilitar el tema de cómo aplicar las herramientas es algo que tienen como poco de trabajo. Te vas a quitar el problema de aplicar la vacuna en campo, se aplica en incubación, además que esta vacuna, otro de sus beneficios que te ayuda a proteger y mejorar la respuesta inmune de tipo celular. Nosotros no solamente nos queremos quedar con el proporcionar un producto de alta calidad, sino realizar todo el acompañamiento para ayudarlos a que el proceso se lleve a cabo de forma exitosa. El objetivo de esta vacuna, más que otra cosa, es que conforme vaya pasando el tiempo, podamos ir reduciendo esa expresión viral. México hizo tercer lugar a nivel mundial en producción de huevo. Y sexto, si nos referimos a carne de pollo, ha tenido a través de los años un gran compromiso con la sanidad. Aquí en México, tenemos los H5 y H7 circulando de tiempo a tiempo. Por eso, idealmente, especialmente en lugares donde tenemos muchos layers, tenemos que tener un programa que es suficiente robusto. Nuestro objetivo final, digamos, que aún se ve a largo plazo, que podamos controlar y, en dado caso, minimizar la presencia de este virus de influenza aviar. Y que se mejore la productividad de la región y, por sí mismo, esto va a generar que siempre tengamos un abasto suficiente de un alimento básico para el país. Y especialmente, con el trabajo que se desarrolla con su herramienta, TROVAC Prime 7, en acompañamiento con el BTS mencionado, se puede pensar en beneficios exitosos para las unidades de producción. Es una vacuna que tenemos un año, prácticamente ya, con excelentes resultados, logrando una prevención. Parte de lo que nosotros manejamos como Behringer es el Prevention Works, es decir, que la prevención funciona. Y en contraste, desde la recepción por parte de los involucrados en la salud animal, es decir, la respuesta que han tenido por parte de los médicos especialistas, va en sintonía con su propuesta de prevención. Afortunadamente son comentarios positivos, no hemos tenido algún problema de, incluso de mala comunicación, o que se esté presentando problemas como tal. Pero en términos generales, hasta ahora lo que nos comentan es que sí ven que es un valor agregado y desean que estemos todavía más cercanos a este acompañamiento durante el proceso de vacunación. Desde Avicultura MX nos despedimos con el mensaje que se envía desde la unidad avícola de Behringer. Por una parte, para trabajar en conjunto con un mismo objetivo. ¿Para qué generen apertura de probar los servicios y herramientas? Que se den la oportunidad de probar una herramienta diferenciada y que viene a sumar con lo que ya se usa. Y además, para que sepan que la oferta de trabajo que tienen en el laboratorio, se puede brindar mediante todo su equipo técnico. Nos vemos en la próxima. Exactamente, cualquier servicio que sea requerido o cualquier información, como los podamos apoyar, estamos a sus órdenes en el equipo, ya sea mediante el servicio técnico, mediante la área comercial o directamente con nosotros como BTS.